Los niños y jóvenes integrantes del club Boys and Girls de la ciudad de Río Grande acudieron el pasado viernes al zoológico de la ciudad de Brownsville, en donde pudieron apreciar más de cerca la naturaleza y los distintos animales que ahí se exhiben. Un total de 73 niños disfrutaron al máximo la visita al zoológico, la cual fue organizada por este club y se dijo que las entradas al lugar las pudieron conseguir a muy bajo costo, e incluso la comida que les brindó durante esa tarde fue otorgada a través del distrito escolar de la ciudad de Río Grande. Es importante mencionar que alrededor de 15 adultos supervisaron en todo momento a los niños, quienes conocieron, aprendieron y disfrutaron de las distintas razas de animales e incluso no perdieron la oportunidad para tomarse la fotografía del recuerdo.